Esto es normal, digamos, en épocas de paso que ocurra una vez constituida la alianza, se empiezan a buscar las afinidades, digamos, para presentar los mejores candidatos para ponerlos de cara a la sociedad. Así que en esto, bueno, el radicalismo es un partido importante dentro de la alianza que está buscando su lugar y también el PRO y la coalición cívica lo están haciendo, igual que el NEO. Así que, bueno, hay conversaciones en estos momentos para ver cómo conformar las listas en vista a las pasos de septiembre, ¿no? Días pasados el intendente Ríos hizo pública su intención de ser precandidato a senador. Él dijo que contaba con el apoyo del PRO, ¿es así o cómo está la situación? Una vez que están constituidas las alianzas, todos los partidos son uno, digamos, desde lo que es el PRO oficial, digamos, de quienes gobiernan, hoy día el PRO no hay ningún acuerdo, digamos, por ese lado. Pero, digo, eso no significa que mañana pueda haber algún hombre del PRO que pueda acompañar. Pero me parece que el esquema del partido pasa un poco en buscar justamente mantener una clara oposición al gobierno provincial y al gobierno nacional, que es lo que venimos haciendo. Y no tener, digamos, ningún tipo de vinculaciones con el gobierno provincial ni con el gobierno nacional. Entonces, el esquema del PRO, de la coalición cívica y de un sector del radicalismo seguramente va a ir por un carril distinto a lo que puede ser la precandidatura del intendente de Belén. Ahora le consulto, ayer se hizo público también Monti, fama como precandidato a legisladores nacionales. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, es lo que se está conformando, digamos, por otro lado también está el diputado Chichisosa, digamos, que están conformando listas para afrontar. En esos diálogos estamos y nosotros estamos buscando afinidades con las personas que sientan que realmente hay que hacer una clara oposición y que sienten que las libertades en el país han sido dañadas y que la República y la División de Poderes han sido dañadas, como en la provincia. Y que hay que ponerle un freno, un límite al gobierno de Raúl Jalil, que hoy maneja la justicia y la policía, y que además hay que avanzar, digamos, en también ponerle un límite al gobierno nacional, teniendo la mayor cantidad de diputados nacionales y de senadores, porque el camino que han tenido en los últimos tiempos con la pandemia ha sido avasallar las libertades y violar la Constitución sistemáticamente y tener una pésima gestión en el tratamiento de la pandemia en el país. Le consulto por último, ¿candidatos propios del PRO se van a conocer en estos días, tanto a nivel nacional, legisladores nacionales como provinciales? Seguramente va a salir de los diálogos que tengamos con todos los sectores, digamos. Entonces, para el jueves o viernes ya puede empezar a haber definiciones, digamos, en la conformación de las listas, y ahí tendremos novedades, seguramente. Gracias. 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 Gracias.